Ahi tenemos a María María afajada para coger ronquitos bueno por el momento el mar está calmado una orisa aligerida ya tenemos activadas todas las horas 12 pies 15 pies con carrete 10.500 12 pies Carrete 8.500 aquel también 8.500 por aquí Pititi tiene que tirar hasta también vamos a ver que se nos pega en el día de hoy señores ahí está Pititi en espera esperando la picada vamos a ver ahí está la una de hacer jigging la otra que es sardinita por si no hay mucha sardina con el sabique y esta es una de para María de respuesta aquí está la atarrada son bastantes sardinas o lisas si hay lisas este estaba picando Pititi no? ah no es la marea es un movimiento ahí la punta de la barra no creo que era la marea esto es de paciencia señores estamos del lado acá ante la mallita de peligro ante los posesionados por ahí adelante aquí en la mata hasta que hay una sombra pero a veces nos encontramos con personas que son irrespetuosas y el otro día que nos llegamos aquí tempranito montamos todas las varas y un par de muchachos se pusieron aquí mismo en medio de nuestras cosas usaron la silla de nosotros sin pedir permiso son cosas que pasan le reclamé pero no dicen que que esto es un lugar de pesca que es así pero bueno que ustedes creen que ustedes creen que harían ustedes se metieron en medio de las varas nosotros y a tirar a enredarse bueno yo lo que hice fue simplemente después de decirle que eran faltas de respeto nos movimos hacia allá para no tener problemas así que aquí no estaba picando nada en ese momento ellos no cogieron nada sin embargo cuando nos movimos para allá fue que empezamos a capturar así ahí está María de nuevo María buscando buscando donde pica bueno mi gente esto por el momento es lo que hay vamos a ver más adelante a ver si empieza la pica mira mira María que bien le vino a moverse anda primero anda mira la vea con su ronquito amarillo vamos acá aguanta aquí cuidado no toques arriba el botón oigo ronquito este está chiquito vamos a soltarlo a mí a mí este pedazo me da soltarlo a soltarlo este está muy pequeño arriba arriba y ven a Willy el primero de Maru bueno estoy más de camarógrafo ella dice que aquí es donde ella tiene suerte aquí es donde le pica mira mira soltó no manatí 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 por ahí y grande ya no nos sale ahí delante la burbuja que está haciendo ahí mismo está mira tremendo un pujón vamos María saca uno a doce ¿eh? ¿cómo que no puede? la reina de los blue rones tiene suerte para coger blue rones allá en el puente de 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 una nevera llena de blue rones mira ¡eh! se le pegó otro ¡eh! mírala a ella ¡eh! mírala cogeó el primer blanquito este sí está guano ¡eh! 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 te voy a ponerle un pozo yo tengo ronquito blanco vamos para allá que este sí está guano aquí esperando todavía señores esperando la picada maría por allá maría le puse otra varita con un corcho por allá anda estos son de los que hablamos ver las líneas tiradas ver por la orillita ver esto es de lo que hablamos una de las tantas cosas ahí en la orilla hay que aguantar lo que venga vamos para allá mira que linda adaptá esta que le den pan ya esa es nuestra mascota de aquí todavía nada señores Pititi cogeó una una mantarraya nada más y ahí viene Sandrito el pitotito ¿qué me trajiste? ¿eh? de las habitas nada para ti ¿cómo viene la suerte hoy? vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué hacemos ¿no? jajajaja anda chicharrones un 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 intoxicación chicharro una mantarraya y un ronco dos roncos uno estaba chiquito y lo soltó lo soltamos chicharrones aquí tengo la tropa se me rindió caballero miren esto miren esto reventado el pitit le cogió miedo a la corriente chicharro chicharro ¡Dale, babi! ¡Lúcete! ¡Dios mío! ¡Qué linda! ¡Ay, Dios! Esa no importa lo que... ¡Bien engancha ahí! ¡Bien engancha! Voy a poner ahí para verla linda. ¡Ay, qué linda! Creo, creo, parece... ¡No, no vale, no vale, no vale! ¡No vale, veanlo! ¡Ay, tú! ¡Un tiburoncito! ¡No, un tiburoncito! ¡Vamos! 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 ¡Ay, chicos! ¡Qué graciosillo eres! ¡El tamañito ese viniste a chivar la picada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Hay que coger el... ¡Handito, coge ahí la pinza ahí! 2 2 y voy a 2 y mira la que cogió maría guau guau y maría una cubana a un ronco blanco cuando ronco de la no te ha picado a ti viti? si, si pica con satina ha picado también y una macarela que cogí ahora no te creo mitotico ahora al final como dice maría ahora final 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 por la clip a la historia de la Instagram estamos ya en la recta final Allá nos queda una sola persona, acá ya nos estamos recogiendo casi, maría recogiendo, verá que roja está maría, del sol que ha cogido, con una cantidad de roncos que cogió. Vamos a agotar el poco tiempo que nos queda, a ver si se pega algo más, aparte de lo que hemos cogido, dos mantarrayas y tres boneheads, tres tiburoncitos, a ver si se pega algo más, a ver si se balas.